En la Gerencia Regional de Salud no estarían dispuestos a esperar ningún día de retraso en sus pagos y así lo dejaron sentado varios trabajadores de la sede central de esta institución quienes protestaron debido a que según el cronograma se les debió de haber cancelado el día 21 del presente mes y a la fecha aún no se ha cumplido con lo establecido A que todos los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, tanto sede como centros y puestos de salud estamos impagos, pese a que de acuerdo al cronograma de pagos debería haberse realizado el día jueves 23 de enero conforme lo señala este cronograma Entonces, estamos 29, ya se acaba el mes El dirigente de estos trabajadores señaló que no sería la primera vez que atraviesan por esta lamentable situación y culparon de este hecho al actual administrador quien el año pasado por una presunta negligencia estuvieron por varios días sin poder cobrar afectándose cada una de sus familias Entonces no vamos a permitir eso, una persona que realmente no merece estar en un cargo por estas actitudes que está creando el caos laboral, entonces debe ser de inmediato cambiado ¿Cuál es el nombre de este administrador? El señor se llama Juan Pablo Santa Cruz Burga ¿Y cuántos son los afectados? Estamos afectados un promedio de mil trabajadores porque no solamente se trata de la sede de la Gereza, sino también de centros y puestos de salud Ante ello ya han cursado una serie de documentos al mandatario regional así como al titular de la Gerencia Regional de Salud, doctor Carlos Uriarte exigiendo la salida del actual administrador por tener incapacidad de gestión en el área en la que se encuentra Le hemos cursado un oficio el día de ayer al señor presidente regional presentándole esta queja y ahora también lo hemos hecho al señor gerente y ahora estamos exigiendo el cambio inmediato de este administrador porque ha actuado de una forma negligente y pareciera que lo ha hecho con razón de causa por cuanto ha querido hacer ciertos cambios de personas que tienen registradas las firmas electrónicas en una fecha que está próxima a nuestros pagos De no concretarse en las próximas horas la cancelación de sus remuneraciones los trabajadores señalaron que podrían iniciar una serie de medidas más contundentes de paro de brazos caídas y de la cidad